¿No quieres hacer esa hiponada? ¿Ah? ¿Me puede explicar por qué está abajo ayudando, llave? ¿Qué? ¿Qué pasó? Órale, Roberto, te noto un poquito Confundidito en la vida Un poquito confundidito es poco No tengo ni la menor idea Y hacer con mi pinche vida Órale, Roberto Pues cuéntame nomás en qué te puedo servir Mira, la verdad no sé por cuál de estas dos chavas irme Porque fíjate nada más Está de buena esta Y esta, ¿qué me dices? Está re buena Tienes toda la razón, Roberto Están re chulas las nacas babosas estas ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Yo simplemente soy un pepenador No tengo un peso donde caerme muerto Para poder ofrecerles un futuro estable Órale, Roberto, pues entonces tienes que quedarte con lo primero que conociste ¿Neta? Del planeta Virgencita de Guadalupe ¿Por qué me pones en esta encrucijada? Póngame una señal Órale, Roberto, porque a veces caras vemos decisiones no tomamos A veces el destino se empeña en ponernos lo mejorcito y lo reservadito para el final Así es la vida ¿Será, José Eduardo? ¿Será que sí, Roberto? ¿Ah? ¡Roberto! ¡Zoraya! ¡Roberto Antonio! ¡Zoraya Necaxa! Te he buscado por cielo y tierra y no te hallaba Y ahora que te hallo, pues me hallo Porque no te hallaba, sin hallarme no me hallaba ¡Pues ya me hallaste! Y ahora que te hallo, te callo Maldita Soraya ¡Eso! ¡Sigan perdiendo el tiempo ahí embobadas! ¡Qué cosas ambracan! Es que, es que, es que Sí A mí me canta Venga, venga, venga Servicio, doña Grace Un cafecito, ¿o qué? Bueno, don Echa No, usted no ha visto esa novela como está de buena No, no, no Hola, y la mala de esa novela ¿De verdad? Ay, me le llegó una encomienda ¿Y eso qué es? ¿Si se puede saber? Necesito algo ¿Qué? ¿Pasó algo? Maico Giovanni es tu nombre Sí, con Y, con Y de Ganseli ¿Qué le trae por aquí, Maico Giovanni? Pues doctor, es que estoy, estoy como con un taco acá Como, ay, como un desasosiego Como una emancipación tan maluca aquí en el pecho Sí, como, como angustiado puede ser Angustiada la palabra, sí Estoy como angustiado, pero No sé, no, la verdad estoy aquí No sé qué me pasa Ayúdame porque no sé qué me pasa Angustiado, bien A ver, ¿qué ves aquí? Rápido, ¿qué ves aquí? Lo primero que te ocurra Sí, un pollito Un pollito Sí Muy bien Hablemos un poco de esa confusión ¿Qué te confunde? Pues es que, a ver doctor Lo que pasa Le voy a contar una intimidad, ¿sí? Sí, claro Me la voy a empelotar, mejor dicho No, no, Maico Giovanni Tranquilo, puedes hablar Pero luego pasamos a esa parte No, 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 es una metáfora Ah, perdón, sí A ver, lo que pasa es que Yo Yo estoy sosteniendo una relación Sí, estoy enamorado de una mujer Pero nos vemos a escondidas de todo el mundo Nadie sabe nuestra relación Ah, bien, a escondidas Sí Y se está viendo con la misma de siempre Con doña Grace No, no, no ¿Es doña Grace? No ¿Es doña Grace? No Maico Giovanni, míreme los ojos Ay Es doña Grace Bueno, el caso es que, por favor No le vaya a contar a nadie, doctor Porque esto es entre los dos No queremos que nadie sepa De toda la ética Sí, por favor Sería horrible Ya le llamo Que es que estoy aquí Atendiendo a Macuñol Y tiene una relación ¡Javi! Ah, perdón Perdón, no, eso ahí no sale Tranquilo Bueno, el caso es que Yo necesito dinero Necesito mucho dinero Porque yo ya estoy cansado Como de llevarle chichiguas Invitarla a sitios Que no van con su abuelengo Quiero llevarla A un sitio donde ella diga Eh, Ave María ¿Qué es esto? Ay, Michael Giovanni ¿Usted por qué me está trayendo acá? Quiero eso Rápido ¿Qué ve aquí? Sí Ah, le digo Sí, por favor Con girasol Girasol Así abierto Con los pétalos Bien Hombre, plata no voy ahorita Estamos muy colgados Si estamos mal de plata Lo que sale a los gimnasios Es para pagar arriendo nada más Pero, Fermán, yo necesito dinero Yo sé qué necesita Pero yo no tengo ni siquiera Cáeme muerto Pero quiero dinero Quiero llevarle un sitio a ella Quiero dinero Si usted quiere dinero Hay una opción ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame ¿Está dispuesto a hacer lo que sea, Ave? Lo que sea Voy a hacer lo que sea por ella Querido sobrino Hernando Le escribo esta carta de papel Y mi última voluntad La cual, bueno En mi tío Jacinto Que se murió Ay, Dios mío Lo siento mucho, don Hernando Lo siento Yo sé lo que se siente Lo cual lo siento mucho Nadie quería a ese viejo avaro Uy, no Pero no importa No importa Así no lo quisiera O lo que sea Es un difunto Y hay que cumplirle Su última voluntad Yo sé por qué se lo dijo ¿Qué última voluntad? Usted está loca Bueno Yo le voy a contar Algo muy íntimo mío Don Hernando Resulta que Cuando mi abuelo murió Su última voluntad Era que sus cenizas Se esparcieran por los aires Entonces aquí los chicos Todos me ayudaron Fueron y me trajeron Las cenizas Y desde una montaña Lanzamos las cenizas Mire, se sentía el olor Patentico de mi abuelo Era como tenerlo ahí Sentir su presencia Y claro Desde ese momento Descansó en paz Eso es absurdo, doña Grecia Es absurdo Él ya está muerto Él nunca se va a enterar Que se esparcieron o no A ver, don Hernando La ignorancia es atrevida ¿Usted ha oído hablar De las ánimas del purgatorio? Uy, sí Bueno, son unas ánimas Como su nombre lo dice Que viven en el purgatorio Y que allá quedan Perendemente esperando A que los soquetes De sus familiares Les cumplan La última voluntad Y cuando no es así ¿Sabe qué hacen? Vienen y los asustan ¿Se siente usted listo? Estoy listo, hermano Yo estoy preparado Estoy ansioso por comenzar Bien, recuerde que esta gente Paga de una Apenas paguen toda esa plata suya Ah, sí, sagrado rostro Así va a poder ir a la cita Con esta membra misteriosa Ay, sí, lo que no sabemos El nombre Bien Son todos suyos Hola, ¿y cómo estamos? Yo soy Meco Giovanni ¿Cómo va el día? Ah ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar la clase Bueno, es una clase De mucha escucha Cuando suene el pito Todos vamos a levantar Los brazos Bueno Ay, patronazo Es que usted no debería Echar en saco roto Todo lo que le dice Doña Grace De verdad ¿Qué? De todas las cosas Que me dice esa señora Pues, patronazo Que si uno no le cumple La última voluntad A los muertos El muerto viene Y le jala las patas ¿A usted también con esas? Pero es que, patronazo Imagínese que Cuando yo era joven Y estaba allá en mi pueblo ¿Usted se acuerda De mi tía Arminia? No Sí, sí Yo le he hablado De mi tía Arminia La que le extirparon La matriz La que el marido Le fue infiel Ay, hágame un favor Sí, deje de contarme Sus miserias familiares Bueno, la cuestión es que Ella no le cumplió La última voluntad Al marido cuando se murió Y él vino Y le jaló las patas ¿Oyó? Eso es pura leyenda popular De usted, los campesinos Ah, bueno, listo Listo, perfecto, Hernando Perfecto O sea, después no diga Que yo no se lo advertí Mire, porque claro Como uno es el bobo No, entonces mire Calle boca y vuelve y diga ¡Ah! Cuidado que es la patasola Ya lo voy a la cara A ver, María Y ahora Bueno, vamos a dejar ahí, ¿sí? Ya está muy bien la clase Ya estamos cansaditos Entonces nos vamos a sentar Gracias No ¿Qué está? ¿Qué está? No Ya le... ¿Qué no? No, espera un momento